Gracias. 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 Resultado de la prueba, Salto Largo, Barones. Séptimo lugar, Aldor González Blas, de Perú, 6 metros 33 centímetros. Gran Prix Sudamericano, en sexto lugar, Nicolás Rivera Paco, de Perú, 6 metros 48 centímetros. En quinto lugar, Adriano Durán Pacheco, 6 metros 57 centímetros, de Perú. Cuarto lugar, Guillermo Nicolás Herrera Espinoza, de Perú, 6 metros 67 centímetros. Tercer lugar, Matías Santiago Ayala Razuri, de Perú, 6 metros 74 centímetros. Segundo lugar, Ulises Silva Costa, de Brasil, 7 metros 39 centímetros. Y en primer lugar, José Luis Mandro Martínez, de Perú, 7 metros 42 centímetros. Gracias. 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 Llamamos a los ganadores de la prueba de salto largo, Barones Grand Prix Sudamericano. José Luis Mandros Martínez, Matías Ayala Razzuri y Ulises Silva Costa. Por favor, acercarse para las premiaciones respectivas. Así mismo, las ganadoras de la prueba de 800 metros damas y 400 metros con valla varones. Acercarse a la zona de premiación. Gracias. 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 Asistir, por favor, a los ganadores de la prueba del salto largo varones, acercarse a la zona de premiación. A los ganadores de la prueba del salto largo, acercarse a la zona de premiación. Alacleta José Luis Mandros, de Perú, y Matías Ayala, de Perú, para realizar la premiación respectiva. Gracias. 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 85 centésimas. En segundo lugar, Cristian Torres en Villegas Lela Molina, 23 segundos 78 centésimas, y en primer lugar, Daniel del Castillo Pérez de Miraflores, 22 segundos 47 centésimas. Resultado de la segunda serie, 200 metros, varones, Grand Prix Nacional Quinto lugar, Rodrigo Yontov de Barranco, 26 segundos, 63 centésimas En cuarto lugar, Antonio Camacho de Barranco, 24 segundos, 86 centésimas Tercer lugar, Renzo Céspedes García, San Borja, 24 segundos, 19 centésimas Segundo lugar, Roberto Saavedra de San Borja, 24 segundos, una centésima Y en primer lugar, David Iglesias de Jesús María, 23 segundos, 72 centésimas Acercarse a la zona de premiación, José Mandros, Ulises Silva, Matías Ayala A la zona de premiación En 400 con vallas, Emanuel Niño de Costa Rica, Luis Elés Puro de Alborada Gonzalo Cartagena de La Victoria En 800 metros, Paula Mayorga de Caima, Catalina Ísaga de Miraflores Roxana Rodríguez de Moche, en 200 metros planos, Isabel Quirós, Ariana del Castillo Y Juliette Lee, acercarse a la zona de premiación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ceremonia de premiación Ceremonia de premiación Prueba, 400 metros con vallas, varones, PRIX Nacional Premia el presidente de la Federación Peruana de Atletismo, el doctor Javier Chirinos Tercer lugar, medalla de bronce para Gonzalo Cartagena de La Victoria Un minuto, 0,01 segundos, 22 centésimos Y primer lugar, medalla de oro para Emanuel Niño de Costa Rica con 52 segundos, 70 centésimos Paula Mayorga, la atleta Paula Mayorga a la zona de premiación Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Ceremonia de premiación. Prueba, 100 metros planos, damas, Grand Prix Internacional Pedro Galvez Velarde. Premio al presidente de la Federación Peruana de Atletismo, el doctor Javier Chirinos. Tercer lugar, medalla de bronce para Cayetana Chirinos Azalde, de Perú, con un tiempo de 11 segundos, 79 centésimas, nuevo récord nacional, categoría U18. El anterior récord de la misma atleta, 11'87, realizado en Sucre, Bolivia. Esta noche Cayetana obtiene una nueva marca personal y un nuevo récord para la categoría U18. Segundo lugar, medalla de plata, Ana Claudia Lemos, de Brasil, 11 segundos, 69 centésimos. Y primer lugar, medalla de oro para Ana Carolina de Jesús Acevedo, de Brasil, 11 segundos, 39 centésimos. Aplausos. 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 Gracias. 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 Ceremonia de premiación. Prueba, 100 metros planos, varones. Grand Prix Internacional, Pedro Gálvez Velarde. Tercer lugar, medalla de bronce para Chamal Cooper, de Costa Rica. 10 segundos, 62 centésimos. Segundo lugar, medalla de plata para Vinicius Rocha, de Brasil. 10 segundos, 48 centésimos. Y primer lugar, medalla de oro para Arturo Delicer, de Panamá. 10 segundos, 32 centésimos. Resulta de la prueba, 1.500 metros, damas. Gran Prix Sudamericano, noveno lugar, Verónica Hilario, de Perú. 4 minutos, 48 segundos, 43 centésimos. Octavo lugar, Nicolás Condori Quispe, de Perú. 4 minutos, 43 segundos, 45 centésimos. 4 minutos, 43 segundos, 45 centésimos. Cuarto lugar, Luz Arias Maigua, de Perú. 4 minutos, 35 segundos, 45 centésimos. Tercer lugar, Ruiz Matilde, de Chile. 4 minutos, 28 segundos, 85 centésimos. Segundo lugar, Yuli Ferreira da Silva, de Brasil. 4 minutos, 17 segundos, 38 centésimos. 4 minutos, 17 segundos, 85 centésimos. Y en primer lugar, Anitta Poma Mendoza, de Perú. 4 minutos, 17 segundos, 38 centésimos. A las ganadoras de la prueba, 1.500 metros, damas. Acercarse a las agletas, Ruiz Matilde, de Chile. Yuli Ferreira da Silva, de Brasil. Y Anitta Poma Mendoza, de Perú. Acercarse a la zona de premiación. 1.500 metros. 1 a.500 metros, Poma Mendoza, de Brasil. 1 a.500 metros. 1 a.500 metros, 300 metros. 1 a.500 metros. Acercarse a la zona de premiación, las atletas ganadoras de la prueba de 1.500 metros planos, damas. Anita Poma de Perú, Yuli Da Silva de Brasil, Matilde Ruiz de Chile, acercarse a la zona de premiación. Gracias. 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 Anita Poma de Perú, la estamos esperando. Gracias. 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 Ceremonia de premiación. Prueba. 1.500 metros planos damas, Grand Prix Internacional, Pedro Galvez Velarde. Tercer lugar, medalla de bronce para Matilde Ruiz, de Chile. 4 minutos 28 segundos, 85 centésimos. Y primer lugar, medalla de oro para Anita Poma, de Perú, 4 minutos 17 segundos, 38 centésimos. Gracias. 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 Un llamado a competidores. 10.000 metros. Varones. A orden de los siete jueces para dar inicio a la prueba. 10.000 metros. Varones. Marcos. A orden de los señores juicios para dar inicio a la prueba. Gracias. 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 Resulta de la prueba, salto largo Damas, Grand Prix Sudamericano. En sexto lugar, Ariana Córdoba Ponte de Perú, 5 metros 24 centímetros. En quinto lugar, Nicol Torrejón Becerra, 5 metros 28 centímetros. Cuarto lugar, Cucson Magdalena de Chile, 5 metros 35 centímetros. Tercer lugar, Alejandra Arevalo, 5 metros 60 centímetros. Segundo lugar, Taina Guirino Fernández de Brasil, 5 metros 93 centímetros. Y en primer lugar, Paula Daurich Belit de Perú, 5 metros 93 centímetros. A las ganadoras de la prueba del salto largo, Alejandra Arevalo, Paula Daurich y Tania Guirino Fernández, acercarse a la zona de premiación. Gracias. 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 Salud americano. Gracias. 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 Paula Daurich de Perú, Taina Guirino Fernández de Brasil, Alejandra Arevalo de Perú, Acercarse a la zona de premiación. Acercarse a la zona de premiación. Country Animal Man, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Llamamos a las atletas ganadoras de la prueba de 10.000 metros planos. Margarita Núñez Condori, de Perú, 36 minutos, 18 segundos, 22 centésimas. Sarita Suárez Núñez, de Perú, 35 minutos, 9 segundos, 33 centésimas. Y en primer lugar, Aide Loaiza Huamán, de Perú, 35 minutos, 24 centésimas. A las ganadoras de la prueba, por favor, acercarse a la zona de premiación. Gracias. 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 ¡Dale, Ale! ¡Vamos, Walter! ¡Dale! ¡Ocho! ¡Dale, Ale! ¡Vamos, Walter! ¡Dale, listo! ¡Fégate! ¡1, 2, Ríos! ¡Dócelos! 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 ¡Unos 14! ¡Fégate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Irmín! ¡Vamos, Irmín! ¡Vamos, Irmín! ¡Vamos, Nacho, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Gran Prix Sudamericano, premia la profesora Patricia Martínez, gerenta deportiva de la Federación Deportiva Peruana y Atletismo. Tercer lugar, Margarita Núñez, de Perú, 36 minutos, 18 segundos, 22 centésimas. Segundo lugar, Sarita Suárez, de Perú, 35 minutos, 9 segundos, 33 centésimas. Y en primer lugar, campeón de la prueba, Airelo Aiza, de Perú, 35 minutos, 24 centésimas. Fuertes aplausos para las ganadoras. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, Nascio! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Nascio! ¡Vamos, Elmo! ¡Vamos, Elmo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Feldman, vamos! ¡Vamos, Feldman! ¡Dale, Nacho! ¡Vamos! ¡Lo último, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Nacho! ¡Tú, cuento! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Saliste, Nacho! ¡Dale, saliste! ¡Vamos, Nacho! ¡Dale! ¡Vamos, yo, mamá! ¡Vamos, José Luis! ¡Vamos, José Luis! ¡Última, la última! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Apura, Nacho! ¡Dale, José Luis! ¡Vamos, sí! ¡Apura! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos, Alec! 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 ¡Vamos! 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 Resultado de la prueba, 10.000 metros... A metros planos, un décimo lugar, Elmer Claro Ramos, de Perú, 32 minutos, 24 segundos, 11 centésimas. Décimo lugar, Naranjo Bustamante, de Colombia, con 32 minutos, 1 segundo, 52 centésimas. Noveno lugar, Ferdinand Pacheco Macías, de Perú, 30 minutos, 54 segundos, 43 centésimas. Octavo lugar, Campanoca, Checo, de Perú, 30 minutos, 29 segundos, 41 centésimas. Séptimo lugar, Atachagua Valverde, de Perú, 30 minutos, 13 segundos, 80 centésimas. Sexto lugar, Axel Joel Caiza, de Ecuador, 30 minutos, 13 segundos, 44 centésimas. Quinto lugar, Ignacio Carrizo Godoy, 29 minutos, 59 segundos, 16 centésimas. Cuarto lugar, Nelson Itocuro, de Perú, 29 minutos, 39 segundos, 22 centésimas. Tercer lugar, Julio Chacón Ordóñez, de Perú, 29 minutos, 29 segundos, 57 centésimas. Segundo lugar, José Luis Ramos Rojas, de Perú, 29 minutos, 83 centésimas. Y en primer lugar, Walter Nina Ñaupa, de Perú, 28 minutos, 48 segundos, 83 centésimas. A los ganadores de la prueba, a los atletas, Julio Chacón, José Luis Ramos Rojas y Walter Nina Ñaupa, por favor acercarse para la premiación respectiva. Volvemos a repetir, Julio Chacón Ordóñez, José Luis Ramos Rojas y Walter Nina Ñaupa. Gracias. 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 A los ganadores de la prueba, 10.000 metros planos, si pudieran acercarse para la premiación respectiva. A los atletas ganadores de la prueba, 10.000 metros planos, si pueden acercarse para la premiación respectiva. Gracias. La premiación de los 10.000 metros se realizará el día de mañana. Gracias. Muy buenas noches. Pueden irse a todos a dormir. Gracias. 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 Gracias.